Y cantarán todos los reyes, todos los reyes de la tierra Hoy se han oído los dichos de su voz Y cantarán de los caminos de Dios Y cantarán todos los reyes de su voz Hoy se han oído los dichos de su voz Y cantarán todos los reyes de su voz Hoy se han oído los dichos de su voz Hoy se han oído los dichos de su voz Hoy se han oído los dichos de su voz Hoy se han oído los dichos de su voz Hoy se han oído los dichos de su voz Hoy se han oído los dichos de su voz Porque Dios va a ir a ser tu camino, porque Dios va a ser te arrepentiré. Amén, 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 amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!